En Taxco, además de actividades carnavalescas que se han presentado en las calles de la ciudad, también se desarrolló una procesión solemne en la que participaron grupos laicos para pedir por la paz y al mismo tiempo en la celebración del martes de carnaval y la llegada de la cuaresma. Los grupos laicos con sus estandartes realizaron esta procesión que también es parte de las actividades que se tienen programadas en el Templo Parroquial de Ojeda, donde se realizan los actos populares por el carnaval. La feligresía volvió a salir y manifestarse con esta procesión que da pie a la entrada de la cuaresma y que Taxco es de muy alta recepción en los famosos viernes de cuaresma, donde se conjuga la tradición y la religiosidad. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.